muy buenas amigos bienvenidos un día más a mi canal bienvenidos un día más al canal gamer más ignorante de la historia de youtube hoy os vengo a hablar del gotti ya que pues todo el mundo está hablando del gotti de cuál es el mejor videojuego del año de por qué tiene que ser el mejor videojuego del año de qué características tiene que tener ese videojuego para que sea el mejor videojuego del año si os digo la verdad me aburre todo esto pero un montón pero un montón a mí personalmente me la pela cuál sea el mejor juego del año porque es muy posible que lo que tú hayas jugado sea diferente a lo que yo haya jugado y para mí pues no sé me da igual cuál sea el mejor lo que me importa es cuál han sido los que yo he disfrutado y cuál ha sido el que a mí más me ha llenado en todo este año y vamos a empezar con ello bien durante este 2018 todavía queda un mes he jugado a varios videojuegos nos podría nombrar a todos porque no me acuerdo pero como sabéis tengo diferentes plataformas tengo la nintendo switch tengo el pc tengo la playstation 3 perdonad la playstation 4 también tengo la 3 que jugar a playstation 4 y a la xbox one x teniendo las cuatro plataformas de la actualidad pues os imaginéis que tengo el sesión para contratado he jugado al forza 4 elegir he ido jugando a las novedades que han ido saliendo me he comprado el juego de vaqueros que compré un software de comprar varios videojuegos y entonces listan para ti este año cuál es el mejor sorpréndenos y dinos qué juego de nintendo ha sido el mejor juego del año pues si hablamos de los juegos de nintendo que yo he jugado este año podemos hablar de sushi striker un juego entretenido un juego curioso en que tienes que ir ahí disparando platos de sushi para ganar al rival un juego entretenido creo que este año también no por lo menos yo he comprado este año pero ni le cuento porque esto lo comprado solo porque viene lo del mario odyssey esto ya lo juego en wii u así que para mí ni lo cuento este año en nintendo también he jugado el kirby un juego que visualmente es muy bonito pero pues no me ha aportado nada más que pasármelo muy linealmente de una forma muy sencilla sino mucha dificultad y eso pues visualmente muy bonito mario tenis juego entretenido de tenis que no me ha llegado a enganchar con lo cual pues para mí tampoco podría ser un botín pikachu pues para mí tampoco no tampoco es un botín está bien el juego a la gente que le guste este tipo de juegos de lucha de rpg y demás pues le puede llegar a gustar y mucho pero a mí siguen sin terminarme de convencer los pokémons y me quedé sin terminarme de convencer este tipo de juego no me termina de convencer este año también me he comprado el flashback pero este juego es de cuando yo era pequeño y la jugaba al mega drive así que como goti tampoco lo voy a incluir para nintendo el último que me he comprado es el toki es un juego que es buenísimo que me encanta pero como goti como comprenderéis tampoco debe incluir aparte de estos juegos tengo alguno más en digital que me han ido regalando yendo probando y aunque muchos de ellos están muy bien y son geniales no les voy a incluir como goti he jugado al spiderman me he pasado el detroit me he pasado el wood of war estoy jugando al de vaqueros y para mí para mí y no lo tengo aquí ahora porque se le tengo prestado a zombi a zombineo el juego que más me ha llenado este año el juego que más me ha sorprendido este año el juego que más me ha hecho revivir esa magia de querer seguir jugando y jugando y jugando hasta terminales sin parar para mí ha sido el wood of war y no sé qué hay de malo en ello de que este año sea un juego que no sea de nintendo el goti o que pueda ser el goti un juego que no sea de nintendo yo soy un entender o me encanta nintendo y como siempre he dicho si te hubiese que elegir entre dos marcas siempre elegiría nintendo sabiendo que van a sacar marios celdas donkeys es decir siempre 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 elegiría nintendo pero es que que yo sea nintendo y que siempre elija nintendo no me tiene que hacer estar ciego ni tener una venda en los ojos para disfrutar de otras plataformas para probar otros videojuegos y para saber si ese videojuego me ha gustado más o me ha gustado menos que uno de nintendo esto quiere decir que los juegos de nintendo entonces son una mierda porque este año no hay ningún goti para mí no siguen siendo igual de buenos ya pero es que son unos juegos infantiles listán son no es que están en la categoría de juegos familiares mira llamad como queráis a los juegos de nintendo yo sé que a mí lo que me proporcionan son horas de diversión al igual que me lo proporcionan juegos de esta consola juegos de otra consola o juegos de la compañía que sean yo juego a videojuegos para divertirme en busca de sensaciones y en este caso este año el videojuego que más sensaciones me ha provocado es el wood of war vuelvo a repetir porque es una puta maravilla de videojuego ya listán pero como dices eso si estás jugando al juego de vaqueros vaqueros en la xbox encima que se ve espectacular si si el juego de vaqueros no digo que sea un mal juego para mí el juego de vaqueros está bien pero no me está atrapando ni me está enganchando ni me está manteniendo tan vivo y tan expectante hacia ese videojuego como el otro el juego de vaqueros estoy casi por dejarlo por la mitad que lo quiero y creo que lo llevaré por ahí es decir me resulta tedioso me resulta lento me resulta pesado seguir con el juego hay juegos de coches el fuerza sí sí un juego buenísimo el fuerza parece que hay gente que es el primer juego de fuerza que juegan por cómo hablan de él porque juegas al fuerza 3 es parecido vamos y de verdad si está muy bien el juego está muy entretenido pero lo que os digo para mí en mi opinión el juego que más me ha llenado el quemar es ese es que me me lo compré le empecé y tuve que estar todo el fin de semana jugando hasta pasármelo porque no quería dejarlo quería saber qué más pasaba quién más había contra quién más tenía que luchar y como os digo esa sensación esa experiencia este año sólo me lo ha proporcionado ese videojuego qué quiere decir distan que entonces todos los videojuegos demás son malos no 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 todos o muchos de ellos son juegos muy buenos tanto de play como de nintendo como de xbox hay videojuegos muy buenos pero siempre hay unos que son mejores que otros o que a mí por lo menos a cada uno le gustará uno que llenan más que otros pues a mí en este caso ha sido ese por eso para mí considero que ese es el goti ese es para mí el mejor videojuego del año si ahora alguien me preguntaría hoy ristán solo tengo dinero para un videojuego del 2018 cuál me recomiendas diría mira píllate este videojuego así sin dudarlo porque a mí me ha parecido genial igual a otro no le ha gustado pero a mí me ha parecido genial y por eso para mí es el goti mi pregunta es y para ti cuál es el goti es uno de nintendo no es de nintendo y siempre hablo de los que jugado no ristán es que no se enseña ni el otro para no tengo el auto pack travel o de auto pack travel no le tengo no me gustan este tipo de juegos de rpg de luchas y por turnos no me terminan de llenar y no los tengo no los juego con lo cual por muy bueno que sea como a mí no me llena jamás va a ser un goti y jamás bueno jamás voy a tenerle puede que algún día me lo compres lo veo muy barato lo que sea pero no es mi idea comprármelo a no ser que sea algo que quiera probarlo por ver pero es que tampoco era un juego que me llamaba demasiado con lo cual no puedo ni compararlo yo lo saco de mi lista de gotis para mí mi lista de gotis son solo los que he jugado durante este año los que he comprado que hayan salido este año así que nada chicos lo que decía nos vemos en el siguiente vídeo me gustaría que me dirija me dijeseis cuál es vuestro goti y por qué y de qué compañía por supuesto un saludo y hasta otra un saludo y hasta otra